En medio de la emergencia sanitaria del coronavirus, personal de turismo de la Policía Metropolitana suspendieron la actividad de un hotel en el centro de la capital cordobesa. De acuerdo con las autoridades, el recinto no cumplía con la documentación requerida para su funcionamiento, como lo decretado en el Ministerio de Salud para el funcionamiento de los hoteles. El hotel sancionado es conocido como Brisa del Sinú, ubicado en la calle 38 con carrera segunda de Montería, por donde varios negocios reiniciaron actividades desde el pasado mes de junio. La advertencia de la autoridad es que todos los negocios serán objeto de visitas y no habrá contemplación con los infractores. Llamó la atención del ciudadano para que se abstenga de hospedarse en negocios que no ofrezcan las garantías de seguridad sanitaria.